En esta actividad participaron 500 brigadistas de la salud quienes a diario visitan las viviendas de la capital para llevar un mensaje de prevención y realizar acciones como fumigación y abatización, con el fin de eliminar los focos de reproducción del mosquito transmisor del dengue, chikungunya y zika. Estamos con todo el entusiasmo porque es una labor diaria, los 365 días del año estos compañeros se mantienen en la lucha antiepidémica, tanto en la parte larvaria del mosquito y la parte adulta. Estamos procurando llegar a nuestra población, sensibilizar a nuestra población este año, llegar más, de tal manera que ellos mismos tengan, como dicen, esa cultura de mantener limpio sus casas, sus patios, para que no haya epidemia. Mensualmente los brigadistas visitan casi medio millón de viviendas en Managua, en áreas urbanas y rurales. Eliminamos en promedio por cada vivienda entre 5 a 8 depósitos y neutralizamos esos mismos depósitos para prevenir cualquier criadero de mosquitos. El impacto ha sido muy importante porque hemos visto una contención de una enfermedad endémica como es el dengue, hemos visto, verdad, mejores resultados en el manejo de los pacientes y una reducción de los casos que hemos tenido de dengue. Las labores de lucha antiepidémica son permanentes como parte de la estrategia de prevención de las enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti. Con imágenes de Moisés Pérez les informó Jimmy Altamirano.